Hola, a todos y a todas. Mi nombre es Emilia Rosa Camacho, soy enfermera educadora en diabetes en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella, Málaga. Con este tutorial vamos a aprender a navegar a través de la aplicación Freestyle LibreLink. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación en nuestro dispositivo smartphone. Para poderla descargar es necesario que nuestro dispositivo cuente con la tecnología NFC y Bluetooth. Si quieren comprobar la compatibilidad con los distintos dispositivos, dentro de la página Freestyle LibreLink, buscando la compatibilidad, encontramos todos los dispositivos compatibles con esta aplicación. Podrían ser tanto desde los dispositivos Android como los dispositivos IOS. Una vez descargada la aplicación, cuyo logo es un cuadrado amarillo con un circulito blanco en el centro, es decir, el símbolo del sensor, y una vez descargada, lo primero que tendríamos que hacer sería dar de alta una cuenta en la aplicación. Si ya la tuviéramos, le daríamos iniciar sesión, pondríamos el correo electrónico, la contraseña y ya accederíamos. Si no fuera así, tendríamos que crear la cuenta de nuevo. Nos va a pedir el país, tenemos que aceptar las condiciones de uso, tendríamos que poner el nombre, los apellidos, las fechas de nacimiento y nuestro correo electrónico y una contraseña asociada. No es necesario que aceptemos si no deseamos recibir información por parte de la casa comercial. Nos va a pedir la unidad de medida, en España son miligramos por decilitro, y también nos va a pedir que indiquemos cómo queremos introducir los carbohidratos, si los queremos introducir en gramos o en raciones de carbohidratos. Ya nos indica que una porción son 10 gramos de hidratos de carbono. También podemos seleccionar si queremos que nuestro dispositivo esté en sonido y vibración o solo en vibración. Esto posteriormente también se puede modificar. Una vez realizado, pues ya estamos dados de alta en la aplicación Freestyle Librely. Nos va a dar información sobre las pantallas que vamos a poder ver con el sitio. Indicación también, información de las flechas de tendencia. Aunque toda esta información va asociada a un programa educativo y la persona con diabetes debe de haberla recibido. Nos pide también activar el permiso de notificación, ya que veréis que este dispositivo nos va a dejar recibir alarmas. Para ello, tenemos que, nos debe de dejar avisar si el dispositivo está cerca. Una vez que realizado esto, ya nos pide que apliquemos el sensor nuevo. Aquí encontramos también una breve descripción de cómo aplicar un sensor. Una vez aplicado el sensor, nos va a pedir que escaneemos. Le damos a escanear un sensor nuevo y tendremos que esperar 60 minutos antes de que comencemos a recibir lecturas de glucosa. Estas lecturas de glucosa pueden recibirse de forma automática, ya que desde final del año pasado la aplicación sufrió una actualización por la que nos permiten recibir lecturas de forma automática sin necesidad de escanear. Si la aplicación no fuera compatible con esta actualización, el dispositivo smartphone, sí que habría que realizar el escaneo. Una vez pasados estos 60 minutos y ya poder recibir datos de glucosa, pues como os digo, si fuera necesario escanear tendríamos que escanear nuestro dispositivo por encima del sensor. Si no fuera así, ya tendríamos de forma automática la lectura. Cada vez que queramos comprobar nuestra glucosa, vamos a ver la cifra de glucosa intersticial que tenemos en ese momento. Aparece por colorimetría según los distintos rangos establecidos en los estándares de la AGP, tiempo en rango, por encima del rango alto o muy alto y por debajo del rango. En este caso, como está en rango, aparece en color verde que corresponde con este punto. Podríamos ver la glucosa de las últimas ocho horas y la flecha de tendencia que nos indica lo que va a ocurrir con la glucosa en los siguientes 30-60 minutos. Y también nos permitiría agregar notas. Si pulsamos agregar notas, va a dejar introducir la cantidad de carbohidratos que tomamos en cada ingesta. Podemos señalarla y poner la cantidad de raciones de carbohidratos. Podríamos introducir las cifras tanto de las cantidades de insulina de acción rápida, ambas. También podríamos marcar el ejercicio, podemos seleccionar la intensidad y la duración y tenemos un campo de comentarios con un texto libre donde la persona con diabetes podría introducir cualquier comentario que considere que pueda ser importante asociar a esa cifra de glucosa intersticial y que se quedaría registrado en el registro. Volviendo a las tres rayas del margen superior izquierdo, que es desde donde accedemos al menú principal, vamos a acceder a las aplicaciones conectadas. Las aplicaciones conectadas son dos. LibreView, que nos permitiría compartir los datos de glucosa con un profesional o profesionales sanitarios, ya que podemos vincularnos con varios. Una vez pulsado LibreView, tendríamos que darle a conectar a un centro consulta. Tendríamos que introducir el lití de centro y darle a conectar. Nos aparecerían los datos del centro. Le daríamos a conectar y ya desde ese momento ese profesional sanitario, ese centro sanitario, podría ver los datos de glucosa de la persona con diabetes. También podría dejar de compartir si así lo deseara. Esta vinculación no es solamente a un centro, sino que se pueden realizar a varios. Y luego contamos también con la aplicación LibreLink App. LibreLink App sería la aplicación que deberían de bajarse las personas que quisieran recibir los datos de glucosa de la persona con diabetes, es decir, los seguidores. Para ello, desde la aplicación de la persona con diabetes, debería realizar una invitación a que las personas o personas que deseen, hasta 20, puedan recibir sus datos de glucosa y también si lo desean, sus alarmes. Le daríamos añadir conexión, pondríamos el nombre, los apellidos y el correo electrónico de esa persona que deseamos que reciba nuestros datos. La persona seguidora, una vez que recibe la invitación, a través de esa invitación, se tendría que descargar y registrar en esta aplicación, el LibreLink App. Y volviendo al menú principal, vamos a proceder a activar las alarmas. Las alarmas por defecto vienen desactivadas y las tenemos que activar. Nos va a pedir que no podamos estar en modo no molestar, ya que en ese caso no recibiríamos las alarmas. Y como decíamos, el permiso de notificación para que recibamos la señal de glucosa baja, glucosa alta o pérdida de señal. Como vemos, viene desactivada, tendríamos que meternos a activarla y tenemos un RAN, que ya activaríamos, bueno, pues en consenso entre la persona con diabetes y los profesionales sanitarios. Una vez seleccionado, esto posteriormente se puede modificar. Os voy a enseñar cómo la persona con diabetes recibiría la alarma. En la pantalla de su dispositivo móvil, le saldría la alarma de glucosa baja, pero tendría que entrar dentro de la aplicación para poder escanear o consultar la glucosa y ver la cifra. Solamente sale la alarma, pero desde la pantalla principal no nos indica cómo está la glucosa. Igualmente, activaríamos la alarma de glucosa alta. También tenemos un rango en el que podemos poner la glucosa alta, nos permite programarlo hasta 400 miligramos por decilitro, como digo, consensuado entre la persona con diabetes y su equipo de profesionales, y lo guardaríamos. Exactamente igual, saltaría la pantalla a la alarma y tendríamos que meternos en la aplicación para poder consultar. La alarma de pérdida de señal, aunque aquí aparece desactivada, se activaría automáticamente. En el momento que activamos la de glucosa baja o glucosa alta. Y dentro del menú principal, volveríamos además a encontrar estos informes. Patrones diarios, donde podríamos consultar los patrones diarios. Podemos modificarlos 7, 14, 30 o 90 días. También podríamos ver el tiempo en rango. Como digo, por defecto, vienen 7 días. Lo ideal sería ponerlo en 14 días, que es como habitualmente vemos los parámetros de la AGP y como está definido el consenso. Podríamos ver los eventos de glucosa baja por franja horaria. Podríamos ver el promedio de glucosa. Nos dejaría ver también un gráfico diario. Podríamos ver la hemoglobina glicosilada estimada, teniendo en cuenta que debemos de tener datos de 90 días para que sea fiable. Y también vemos los datos de uso del sensor. Cuántos escaneos tenemos, cuántos escaneos o vistas por día y el porcentaje de tiempo del sensor activo. Ya sabéis que por consenso es para que los datos sean de calidad debe de estar por encima del 70%. También, aunque no me voy a detener demasiado en esto, desde la aplicación nos permitiría vincular las plumas de insulina inteligente. Nos dejaría vincularlas con la aplicación y podríamos descargar los datos de estas plumas directamente a la aplicación. De manera que la persona con diabetes no tuviera que introducirlos de forma manual, como hemos visto en notas, sino que una vez que se descargaran, se asociarían directamente a las cifras de glucosa. Podemos conectar tanto las plumas de insulina de acción rápida como de las plumas de insulina basada. Y fundamentalmente, estos son los aspectos fundamentales de la navegación por la aplicación Freestyle LibreLink. Un saludo a todos.